Muy buenas, en este vídeo vamos a ver cómo, o vamos a aprender, cómo actualizar la versión de VR bien a la oficial o bien a la developer. Realmente tenemos ya la oficial, ¿vale? Recordad que en el primer vídeo lo que hicimos fue grabar la imagen que nos descargamos de la página web de msxvr.com, que es la versión Twinbee y la versión que nosotros las llamamos Build, que es lo que pone ahí arriba, Build es la versión 24.607. Esa es la última versión oficial. Entonces, ¿cómo sabemos que realmente es la versión oficial? Pues muy fácil. Si yo cojo y le digo aquí, tal y como tenéis ahí en pantalla, ¿vale? pkg barra versión oficial bien, clean update me dice que la actual versión que tengo es la última y aún así me deja poder actualizar. Es decir, poneros que yo que sé, nos hemos puesto a trastear en los directorios estos que os hemos vamos, que os he enseñado antes dentro del directorio este system y hemos borrado algún fichero o alguna cosa pues, si actualizamos recuperamos esos ficheros perdidos. Como no hemos hecho nada de eso pues, no hacemos nada. Entonces, tenemos la última versión oficial bien, ¿qué diferencia hay entre la oficial y las versiones developer? Las versiones developer son las versiones en las que se van avanzando cosas, tienen nuevas aplicaciones tienen bugs o bugs arreglados, etc. Bien, entonces el planteamiento habrá gente que dirá bueno, yo me quedo con la oficial porque esa sí que sí funciona todo bueno, funciona todo siempre y cuando a lo mejor hay algún bug que nosotros no nos hemos dado cuenta y se nos ha colado pero es cierto que la oficial suele ser la versión más estable la developer la developer cambia cada día cada día se van añadiendo y se van corrigiendo cosas de modo que es más inestable eso es cierto en vuestras manos queda el hecho de decidir de si queréis jugar o bichear con la versión developer es decir probar que son esas cosas nuevas que se está haciendo en las últimas versiones o por lo contrario pues quedarnos con la versión oficial y y ya está y no no tocamos nada hasta que salga la versión oficial bueno, nosotros como somos unos valientes por supuesto vamos a probar la versión developer developer clean update muy bien nos sale una cajita que nos dice que esta versión developer es la versión 25 447 y este texto son todas las cosas que o se han añadido o se han mejorado en esta versión pues en mi caso creo que le vamos a dar al update y vamos a actualizarla y este proceso pues bueno tardará un poquito porque no deja de ser conectarse a internet y bajarse un montón de ficheros vale y como siempre os he dicho en los vídeos anteriores dependiendo de la conexión de internet de cada uno pues este proceso será más o menos rápido en mi caso no es rápido así que yo con vuestro permiso me voy a mutear un poco y vamos a dejar que esto termine y luego si acaso en postproducción acelero un poquito el vídeo porque es bastante pesado la descarga por lo menos para mí vale estupendo ya se han bajado todos los ficheros son 526 y ahora me pregunta que si los quiero actualizar es decir los ficheros realmente lo que han hecho es bajarse a la máquina a la MSXVR en un directorio temporal y ahora lo que va a hacer es reiniciarse y sustituir los ficheros nuevos los que se acaba de descargar por los viejos o sea va a quitar los viejos eso es lo que va a hacer el proceso si os fijáis aparece una caja de diálogo en el que me deja pulsar sí o no si hubiéramos lanzado el comando como pone en pantalla vale en el en el blog de notas el comando si lo hubiéramos lanzado como pkg barra y esa y lo que hace es que no aparecen cajas de diálogo de si quieres hacer una cosa o no no me deja esta opción directamente es yes o sea sí lo va a hacer sí o sí vale es más cómodo pero bueno os he querido mostrar de este modo que lo podemos hacer de ambas formas vale podemos elegir el que tener cajas de diálogo para interactuar nosotros o o no y que lo haga él solito sin preguntar nada pues este es el proceso de copia y después del proceso de copia hará un reinicio para ejecutar el sistema con los nuevos ficheros que antes me parece que lo ha dicho al revés así que lo siento es esto se bajan los ficheros a un temporal luego se copian se reinicia y arranca con los nuevos ficheros eso es lo correcto estupendo y ahora me pregunta se es requerido o es necesario hacer un reset quieres que haga un reset ya claro que sí pues pues ahí tenemos nuestro sistema y ya estamos actualizados como veis arriba pone build 25 4 4 7 que es la versión última de la developer a este punto si quisiéramos ir hacia atrás lo podemos hacer es decir si yo pongo barra versión oficial barra que barra update porque no sé a lo mejor resulta que en esta developer las cosas que solemos usar pues no funcionan muy bien no tenemos ganas de reportar nada ya lo hará el equipo de testeo o simplemente os desagrada lo que sea da igual el motivo pues podemos volver a la versión oficial con ese comando claro te dice oye que tienes la última versión estás seguro de que quieres tirar hacia atrás pues le damos que sí y el pisa todo y te vuelve a dejar la versión oficial en nuestro caso le vamos a decir que no porque estamos muy locos y nos gusta jugar con fuego y vamos a jugar con la versión developer que tiene muchas cosas nuevas y que tiene otras muchas cosas que todavía no van muy bien pero queremos ver qué pasa y hasta aquí este vídeo nos vemos en el siguiente